Hoy no les voy a contar la historia de un héroe, sino la de un villano. O bueno, algo así. Se trata de un criminal que fue sentenciado a años en prisión y a pagar más de 10 millones de dólares. ¿A quién? Pues al rey de las demandas, a Nintendo. ¿Saben qué es lo más irónico de toda esta historia? Que su nombre es Bowser, Daddy Bowser. Se podría decir que Nintendo ganó la batalla con Bowser, siendo un poco chistoso porque Bowser es el villano de su juego estrella, Super Mario. ¿Coincidencia? No lo creo. Sin embargo, tal vez ya no se les haga chistosa la historia de este hombre cuando sepan más acerca de todo el contexto de la situación. ¿Creen que lo demandaron por llamarse Bowser? Ja, ojalá fuera por eso. Pero este hombre cometió no uno, sino varios delitos a lo largo de su vida. Delitos que tienen que ver con consolas pirateadas, sobre todo de Nintendo. Unos piensan que lo tiene bien merecido por lucrarse con ello. Otros, en cambio, piensan que Nintendo fue muy duro con él. Antes de que dejes tu opinión en los comentarios, me gustaría que primero vieras el video, porque puede que te sorprenda todo lo relacionado a Gary Bowser. Así que para conocer más acerca de todo lo que hizo este hombre, tenemos que hablar también de lo que inició todo este embrollo en primer lugar. El Team Executor El Team Executor es una organización criminal. Es un grupo de hackers quienes ofrecen soluciones de hardware y software que permite a las personas instalar y jugar de manera no oficial juegos y copias en varias consolas de videojuegos. En pocas palabras, se encargan de chipear consolas, incluidas las de Nintendo, PlayStation y Xbox. Así que es el enemigo número uno de estas compañías y está en la lista negra seguramente. Por lo tanto, si algún día tuviste una Play 2 chipeada, seguramente fue gracias a ellos. Pero hey, no los veas como héroes. Ellos hacen esto no para complacer a los jugadores, sino para hacerse ricos lucrando con productos de otras compañías. Básicamente robándole ingresos a las empresas de videojuegos. El líder de esta organización es un hombre llamado Max Lua. Recuerden este nombre, pues será muy importante en esta historia. Y es que, a pesar de que ha trabajado mucho tiempo en este grupo, nunca ha sido sentenciado a nada. Siempre se sale con la suya. Y eso que ha sido demandado muchas veces. Por ejemplo, cuando Sony llevó a juicio el caso de los modchips de sus consolas PlayStation 2, el Team Executor se salió con la suya diciendo que ellos no vendían los juegos piratas, sino que ellos solamente vendían los chips. Y que estos les servían a los jugadores para hacer copias de seguridad y liberar el bloqueo de región de aquella época para algunos juegos. Y alegaron que si los consumidores la usan para piratearlo, es culpa de los consumidores, no de los que fabrican los chips. Y aunque la corte le dio la razón a Sony en que los chips eran malos debido a que provocaron pérdidas a Sony, no fueron sentenciados a nada. Solo se les negó seguir distribuyendo los chips. Pero digamos que al grupo no es como que les haya importado mucho y continuaron haciendo esto con las siguientes consolas de PlayStation. Y a pesar de que Sony siga tomando acciones legales contra el grupo, la verdad es que tarde o temprano se salen con la suya. Por esa razón, PlayStation trabaja más en proteger sus consolas de otras formas para que les dificulten el trabajo a los hackers en encontrar vulnerabilidades. Con Xbox también estuvieron en un par de consolas, como la Xbox y la Xbox 360. Pero Microsoft no se metió tanto con la organización, sino que también trabajaron en proteger más sus consolas. Pero el grupo decidió meterse también con una empresa que es conocida por nunca descansar hasta ganar sus demandas. Nintendo. El Team Executor estuvo detrás de productos como True Blue Mini o la Classic 2Magic, también de una tarjeta Flash Card que permitía piratear juegos de Nintendo 3DS y DS. Solo que muchos de esos productos lo hacían a través de otras compañías. Cambiaban de nombre para distribuir y crear ciertos productos. Las Flash Cards de 3DS las vendían bajo el nombre de Gateway. Con el tiempo se descubrió que era el Team Executor con otro nombre. El punto es que se metieron con Nintendo y su consola 3DS. Y ya saben cómo son en Nintendo. Si lograron encontrar a alguien que filtró la consola de Zelda antes de que fuera mostrada, provocando que lo despidieran de su trabajo, obviamente son capaces de encontrar y demandar a quienes habían creado estas Flash Cards para acabar con ellos de una vez por todas. Y cuando los encontraron y los llevaron a juicio, perdieron. Sí, verán, Nintendo había demandado a diversas empresas encargadas de distribuir y vender estas Flash Cards, pues había un montón de marcas, pero solo pudieron ganar algunos casos. En los demás se le negó a Nintendo evitar que siguieran distribuyendo estas Flash Cards. Justamente se les dio el mismo alegato que con Sony, que estas Flash Cards no solo eran para piratear, sino también para ampliar las posibilidades con la consola portátil, como desarrollar juegos y aplicaciones propias. O sea, para que pudieran usar juegos libres de uso, o como son mejor conocidos, juegos de código abierto. Cosa que el tribunal señaló que todos deberían ser capaces de hacer. Mientras que Gateway, o más bien el Team Executor, se disculpó porque los usuarios fueron los que se aprovecharon de las características de las Flash Cards y las usaron para piratear, mientras se limpiaban las lágrimas con billetes. Esto fue un duro golpe para Nintendo, pues legalmente no podían hacer nada al respecto. Pero, ¿se iban a quedar de brazos cruzados? Para nada. Nintendo abrió una investigación contra el Team Executor que daría frutos 11 años después. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Gary Bowser. Gary Bowser, o mejor conocido en internet como Gary Opa, quizá no es lo que ustedes creen. Realmente no es una mente maestra o un hacker supremo. De hecho, él no trabajó directamente para el Team Executor, en un principio, sino que se encargaba de promocionar los chips de Xbox en foros de internet y webcines. Al ser admin de varios de estos sitios, tenía algo de reconocimiento. Por lo tanto, él sabía cómo promocionar estos productos y conocía bien varios de estos sitios. Fue por eso que en 2009, Max Lua, el líder del grupo, lo reclutó en su equipo. No solo para promocionar las flashcards de Nintendo 3DS, sino para los demás productos que estaban siendo distribuidos por la empresa. Un pacto que, si les soy honesto, Bowser no debió aceptar por todo lo que se venía más adelante. Volviendo a Nintendo, después de que perdieran la demanda y el Team Executor navegara por las sombras, años después la misma Nintendo lanzó la Nintendo Switch, una consola que rápidamente vendió muchas unidades y sus juegos se vendían a montones. Y en poco tiempo, unos hackers encontraron una vulnerabilidad en las consolas, una que les permitía entrar en modo recovery. Fue ahí que el Team Executor reapareció en su forma verdadera. O sea, no con el nombre de otra empresa, sino como tal, el Team Executor, cuyo propósito ahora era lucrarse de la Nintendo Switch. Gracias a que se había descubierto una vulnerabilidad, este grupo creó unos dispositivos que hacían que el trabajo de piratear la consola fuera más fácil. Con este nuevo dispositivo listo, lo comenzaron a vender en todo el mundo. ¿Y a quién creen que mandaron a promocionar los productos? Exacto, a Gary Bowser. Este se encargó de promocionarlos en distintas webs como GVATemp y MaxConsole.com. Y la jugada le salió muy bien. Todos hicieron millonarios rápidamente con lo que habían vendido. Bueno, no todos, Bowser no. Él seguía viviendo en un departamento humilde. Pero bueno, ya llegaremos a eso. El punto es que mientras Max Lua y el Team Executor continuaban generando demasiados ingresos, Nintendo seguía con la investigación. Hasta que todo esto dio un giro en el año 2020. A comienzos del 2020, muchas páginas web del Team Executor fueron cerradas. Nintendo había intentado tumbarlas junto con otras páginas de revendedores de los productos, algunas con éxito. Pero no fue hasta octubre del 2020 donde atraparon a tres miembros del Team Executor. Max Lua, la cabeza del grupo, Gary Bowser, el promotor de ventas, y Yuan In Chen, quien se encargaba de la fabricación y distribución de los productos desde China. Nintendo había perseguido al Team Executor durante años, pero no fue hasta que se les unió el gobierno de los Estados Unidos, que iniciaron un proceso penal contra estos tres miembros del grupo, y apenas los habían encontrado. Y se estarán preguntando, ¿cómo es que los arrestaron si ya había quedado demostrado que ellos vendían los dispositivos no para piratear, sino para que la consola quedara libre de uso y se pudieran usar aplicaciones open source y juegos caseros? Pues, al fin se dieron cuenta de que todo esto solo era una excusa. Digo, era más que obvio, pero necesitaban pruebas. Y la prueba definitiva fue el dispositivo de la Switch. Resulta que el Team Executor esta vez vendía una licencia. Además de comprar el dispositivo, el usuario necesitaba comprar una licencia si quería desbloquear totalmente la Switch y jugar juegos pirata. En otras palabras, si adquirías el dispositivo, solo podías jugar juegos caseros, juegos sin copyright, desarrollados sin ánimo de lucro. Pero si querías jugar a los juegos de Nintendo o de otras compañías, necesitabas pagar la licencia Pro. Desde ahí ya estaba raro el asunto. Digo, si ellos eran defensores de jugar juegos caseros, ¿por qué te venderían una licencia para jugar juegos pirata? ¿No es raro? Lo peor de esto es que la misma comunidad encontró una vulnerabilidad en el dispositivo y piratearon el trabajo del Team Executor, lo que hizo enojar al grupo, actualizando los dispositivos y dejando inservibles las consolas que pirateaban su trabajo, hasta que pagaras la licencia. O sea, que ellos pirateen está bien. Pero que les pirateen a ellos está mal. ¿Hipocresía? ¿Dónde? Definitivamente en lo que menos pensaban ellos eran los jugadores. Se creían justicieros intentando que los jugadores puedan jugar juegos sin derechos de autor, pero solamente eran excusas. Con todo esto, ya tienen un poco de contexto del por qué prosiguió su arresto. Gary Bowser es un canadiense que vivía en República Dominicana, y cuando fue arrestado, fue deportado a los Estados Unidos para iniciar su juicio. Y aunque al principio se negaba a los cargos, al final se declaró culpable de trabajar para el Team Executor y de eludir medidas tecnológicas y tráfico de dispositivos ilegales, admitiendo haber incumplido con la ley de derechos de autor, llegando a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, el cual fue pagar voluntariamente 4,5 millones de dólares a Nintendo por los daños causados. Además de colaborar con el gobierno de los Estados Unidos para encontrar a los otros dos miembros. Eso y que pasaría 5 años en prisión. Aunque por buen comportamiento, salió a los 3 años, en 2023. Pero si creíste que esto era malo, agárrate, porque también tenían otra demanda de Nintendo por los daños causados durante todo este tiempo, que provocaron el haber pirateado sus consolas. Según los informes, las acciones del Team Executor le costaron a Nintendo alrededor de 65 millones de dólares durante varios años. Por lo que la suma de 4,5 millones de dólares que le fue impuesta a Bowser no era nada comparada a las pérdidas que había sufrido la empresa. Fue por eso que se le sentenció a Bowser a pagar 10 millones más, lo que hace un total de 14,5 millones de dólares. Una cantidad muy excesiva y que muy posiblemente no podrá pagar Gary Bowser durante toda su vida. Ya que él contó en un podcast hace poco, que durante su estadía en la prisión, pagó 25 dólares al mes a Nintendo con el trabajo que tenía, siendo un total de 175 dólares de toda su deuda que ha pagado hasta ahora. También mencionó que Nintendo ahora se puede quedar con el 30% de sus ingresos durante toda su vida laboral. Aquí es donde muchos critican a Nintendo y al gobierno de los Estados Unidos por aprovecharse de Bowser y su situación financiera, obligándolo a pagar algo que no puede. Pero no es como que Bowser no estuviera consciente de lo que hacía. Sumado a esto, tenemos a alguien más que nunca se ha hecho responsable de sus actos. ¿No se preguntaron qué pasó con los otros dos miembros del Team Executor? ¿También están pagando por sus crímenes? Spoiler, no. De hecho, Max Lua, el líder del grupo, se burló de Nintendo cuando se enteró de la sentencia de Gary Bowser, diciendo lo siguiente. No iba a acabar como un ingeniero ganando 5 mil dólares al mes. A los 18 años, me enteré de que piratear no solo era divertido, sino que también era una forma de hacer mucho dinero. No me importa robarles a las compañías que hacen miles de millones de dólares. Y es que como dije al principio del video, Max Lua ha estado en muchos problemas con la industria tecnológica, siendo el principal foco de Sony y Nintendo. Vaya, tienen un enemigo en común. Al final, Max Lua está tan seguro de que Nintendo no hará nada con él, que en una entrevista dijo lo siguiente. Apuesto a que en Tokio tienen mi foto publicada en una oficina. Siempre hemos estado a favor de la libertad. Esa es nuestra mentalidad. Hacer lo que queramos con las máquinas y que todos tengan acceso a ellas. Curioso que haya dicho eso luego de cobrar por la licencia de su dispositivo más reciente. Supongo que solo se refiere a libertad cuando le conviene. Además, él mencionó que Bowser también estaba involucrado en más cosas en el Team Executor, que no solo se dedicaba a promover sus productos. Pero bueno, Max fue arrestado en otro país y llevado a juicio. Pero se las arregló para salir declarado inocente, como siempre. Es por eso que el FBI fue por él para ser enviado a los Estados Unidos, donde sería enjuiciado igual que Gary Bowser. Pero antes de que llegaran por él, escapó en un jet privado. Actualmente vive en un apartamento en Avignon, Francia, lleno de riquezas y con muchos lujos. Viviendo del fruto del trabajo de otros. Y siempre operando entre las sombras mientras manda a otras personas a pelear sus batallas. Tiene todo de su lado, pues Francia se niega a extraditarlo a los Estados Unidos. Y ni Nintendo, ni el gobierno de Estados Unidos pueden hacer algo al respecto. Mientras tanto, el tercer miembro, Yuanin Chen, reside en China. Y es poco probable que sea extraído a los Estados Unidos. Así que tanto Max como Yuanin están siendo protegidos por sus gobiernos. Gary Bowser fue una víctima, pero no de Nintendo, sino de Max Lua. Fue solo una marioneta para generar sus riquezas. Pues algo que no he mencionado, es la inmensa cantidad de dinero que generaban vendiendo sus productos. Con tan solo el chip de Nintendo Switch, generaron al menos 10 millones de dólares. Adivinen cuánto de este dinero se quedó a Bowser. ¿Cinco? ¿Tres? ¿Un millón? No, nada de eso. Solamente consiguió ganar 350 mil dólares durante toda su estadía en el Team Executor. Ni siquiera un millón de todo lo que se embolsó la empresa. Se cree que si Nintendo hubiera capturado a Max Lua, que aún están intentando la manera, por cierto, le hubieran dado una sentencia mucho mayor que la que le dieron a Gary Bowser. Ya que si le hubieran cobrado 10 millones de dólares a Max, para él y para otros grupos parecidos, no es nada. Pues es lo que generaron con solo un dispositivo. Tampoco defiendo a Gary Bowser. Él sabía dónde se estaba metiendo y ahora está pagando por sus crímenes. Aunque también Bowser cuenta que después de la crisis financiera del 2008, se encontraba en muchos problemas económicos. Y en el Team Executor, vio una oportunidad para salir de esto. De igual forma, es molesto que el líder de la organización nunca haya pagado por nada de lo que ha hecho y siempre se salga con la suya. No se sabe qué pasará después con este caso entre Nintendo y el Team Executor. Pero lo seguro es que ellos seguirán operando entre las sombras. Quizá ya no con el nombre Executor, sino con otros nombres, y contratando a otras personas que den la cara por ellos. Esta es una historia algo triste y no creo que haya un lado bueno en todo lo que les conté. Bowser fue condenado a pagar durante toda su vida. Es posible que Nintendo jamás recupere el dinero que le quitó el grupo o incluso atrapar a toda la organización. Y Max sigue libre, disfrutando de una vida de lujos como si nada hubiera pasado. Al final es así, la ley no siempre castiga a los verdaderos culpables. Siempre hay gente que se aprovecha de los agujeros legales. Al final quien obtuvo lo que quería fue la organización criminal. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Sé que probablemente tengas otra perspectiva después de haber visto este video. Así que me gustaría leerte en los comentarios, ya que podemos debatir diferentes puntos de vista. A mí en lo personal me resulta triste lo que le ocurrió a Gary Bowser, pero tampoco es un santo. Y si se ponen a pensar, al ser al único que atraparon y tener que pagar por todo lo que hizo la empresa, no es justo. Pero también pónganse a pensar que de 65 millones de dólares que perdió Nintendo, solo le están cobrando alrededor de una sexta parte. Sí, es obvio que jamás los va a pagar, pero fácil le pudieron haber dado una sentencia mucho mayor. Aún así, nadie sabe si van a dar con Max algún día. Lo que es cierto es que Nintendo debería trabajar más en la parte de seguridad en su próxima consola, si es que quiere evitar que ocurra lo mismo que pasó con Nintendo Switch. Porque el grupo hacker seguro no se quedará ahí viendo la oportunidad de ganar millones. Así tengan que contratar a otro Bowser. Pero bueno, si te gustó el video dale like, suscríbete y compártelo para más videos de este estilo. Yo soy Danny Kyo y aquí me despido. Nos vemos en la siguiente demanda de Nintendo. Chao. Chao.